Solo faltan 48 horas para saber si la reunión privada de la Comisión de Bolsa de Valores tiene que ver con Ripple. Bueno, nos llega esta reunión en un momento delicado dentro del mercado de criptomonedas. Déjame que te explique la situación en el día de hoy, pero también confirmarte que aún no hay confirmación oficial de que la reunión tratará sobre el token XRP. Eso para dejarlo muy claro. Pero la reunión en ningún momento se ha dicho que sea sí o sí, o sea, confirmación oficial de que tiene que ver con SEC y con Ripple. Tiene que ver con SEC, sí, pero con Ripple no lo sabemos. Con XRP no lo sabemos. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a tratar de analizar datos que ya tenemos, que ya conocemos, y en base a eso vamos a analizar la probabilidad de que la reunión efectivamente reúna a ambos, tanto SEC como Ripple. ¿De acuerdo? No estamos especulando, estamos analizando la situación y obviamente no estamos diciendo que vaya a haber un acuerdo, ¿vale? Porque si estamos diciendo que hay un acuerdo, estamos especulando porque no tenemos seguro, pero no estamos especulando, simplemente estamos analizando la situación actual, ¿vale? Y ver la probabilidad, obviamente, no es decir sí o no. Vamos a ver la probabilidad que cabe de que se dé esa reunión entre ambos. Hay que decir que estamos en un momento delicado, un momento delicado tanto para el mercado de criptomonedas como para la propia Comisión de Bolsa de Valores. ¿Por qué es delicado para la Comisión de Bolsa de Valores? Si habéis estado siguiendo el hilo del canal, pues hemos comentado este mismo mediodía que los presupuestos de SEC o el presupuesto de la SEC se había recortado masivamente para el próximo año fiscal, para el 2025. Solamente va a recibir 2,23 billones de dólares cuando inicialmente había pedido más de 2.500 billones de dólares. Entonces, ese recorte hará que la SEC tenga mayor presión, ¿de acuerdo? Para finalizar la demanda cuanto antes de la mejor manera posible. De ahí el posible, la posibilidad, ¿vale? Aún más de que se dé o bien ese fallo final a favor de Ripple o más bien va a buscar la SEC desesperadamente un acuerdo con Ripple. Se le recorta el presupuesto, le estás cortando las alas a la SEC mediante menos capital, menos dinero para seguir luchando contra Ripple. Pero es que además se acercan las elecciones en noviembre. Entonces, a mí por lo menos no me extrañaría que en esta reunión vamos a decir que no hay un acuerdo, pero por lo menos hay una conversación entre Ripple y la SEC para intentar establecer esa multa final que tendrá que pagar Ripple. Y ya después lo tendrían que comunicar al juez Torres. Pero obviamente, esto que estoy comentando no hay confirmación. Simplemente estoy diciendo que podría darse, ¿vale? Ya dejando de lado la especulación porque no quiero entrar en ese barullo, ¿no? Porque al fin y al cabo son cosas que no se pueden saber a día de hoy. Si hay o no hay reunión. La posibilidad es mayor en este momento, ¿vale? La probabilidad es mayor porque lo que he dicho, recorte de presupuesto de la SEC para el próximo año y que además, pues, la SEC de Estados Unidos tiene mayor presión por las elecciones que se están acercando, son dos eventos que estarían aumentando la probabilidad de una reunión íntima entre Ripple y la SEC para intentar, pues, que esta, la SEC, saque algo de beneficio de todo esto. Porque si al final se da el fallo final, vamos, estoy muy convencido de que no se lleva nada a la SEC o si se lleva algo, se lo va a llevar, pero vamos, muy poco. Yo calculo que máximo pagaría la Ripple a la SEC 100 millones, no más, pero como máximo entre 10 y 100 millones. Incluso, como hemos comentado, se podría llevar nada a la SEC de Estados Unidos, ¿vale? Y lo más importante de todo esto, por lo que hemos comentado, los dos factores, tanto las elecciones como el recorte del presupuesto, la apelación, pues, menos probabilidades de que la SEC la iniciara, ¿no? Y aquí está justamente esa reunión del día 8, ¿vale? La reunión que a día de hoy no se sabe al final a quién van a reunir, aunque lo que pone aquí, el temario o las pautas que se van a llevar a cabo en la reunión, pues, todas tienen que ver con Ripple. Todos estos epígracias cubren esa demanda entre Ripple y la SEC, por eso la probabilidad, pues, oye, ahí está. Aunque yo soy de los que piensa que no hay acuerdo, que hay fallo final, eso es lo que yo pienso. Si no han llegado a un acuerdo, tanto Ripple como la SEC, ya antes, en esta reunión, ¿qué van a hablar? Si ya han hablado y no han llegado a un acuerdo. Bueno, ahora podría ser que la SEC esté desesperada buscando un acuerdo. Es posible, por lo que hemos comentado. Es posible. Cabe la posibilidad. ¿Qué más quería comentaros? Sí, bueno, hay que decir que la SEC ha hecho movimientos, yo diría, los calificaría de desesperación, porque en este mes, perdón, este mes no, el mes pasado, en el mes de julio, canceló dos veces dos reuniones privadas reprogramándolas para después. Entonces, a mí me da que la SEC de Estados Unidos está, entre comillas, desesperada, con tanto litigio que tiene, tiene muchos frentes abiertos, y no es capaz de cerrarlos bien. Está perdiendo todas las demandas. Entonces, no sé si no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de que no está consiguiendo absolutamente nada, y que lo suyo sería dejar que el mercado cripto avance, que Ripple acabe con la demanda, que XRP sea utilizado, y tú ser Estados Unidos, ser como el centro tecnológico, porque si no lo eres tú, va a ser China. Lo dijo Donald Trump. Si Estados Unidos no coge la iniciativa, lo hará China. Lo hará otro contrincante, otro país que sea opositario, o sea, un país totalmente enemigo, por así decirlo, de Estados Unidos. O sea, o eres tú, o estás dejando que otros países se coman el pastel, porque es donde se van a ir todas las empresas de cifrado, y es lo que están consiguiendo, que prácticamente todas las empresas, todas las fintechs, se vayan al exterior, porque Estados Unidos no está ahora mismo a la labor de regular el mercado, ni tampoco de facilitar las cosas. Pues obviamente tú como fintech, teniendo tanto poder monetario, te irás a otro país donde sí tengas esas reglas claras y que te estén ayudando, no te estén poniendo trabas legales todo el reto. Entonces, bueno, vamos a ver el día 8, al final, sobre qué sale esta demanda, perdón, sobre qué sale esta reunión. Probablemente después publicarían información en la propia página oficial de la SEC, aquí mismo, o en el X, en el X oficial de la SEC, y aquí, bueno, en el canal, como siempre, vamos a estar atentos para comentar todo lo que suceda. Me parece importante, muy importante, estar al tanto de todo lo que sucede en esta demanda, porque la demanda es actualmente el punto más importante, el punto de inflexión para nosotros y para Ripple. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!